qué onda para guas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hoy estamos con una calidad totalmente distinta porque si se fijan ustedes la calidad de vídeo habrá mejorado espero no espero que haya mejorado estoy jugando ahora desde pc así que mis vídeos creo que van a mejorar mucho la calidad o por lo menos eso espero gente trato de traerles siempre el contenido cada vez mejor y estoy tratando de ir mejorando de a poco así que espero que lo puedan apreciar y espero que lo puedan disfrutar todavía más gente antes de arrancar con este vídeo nos habíamos quedado justo antes de entrar al castillo así que antes de arrancar a esta matanza sea para ellos o para nosotros quisiera dar un enorme saludo a iván games 23 it también a matías molina a junior por cierto que es el hermano de un suscriptor que se llama firing gamer también junior un saludo enorme a vas josé 777 un saludo crack a josé antonio villarreal y a michael cracks muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar en el canal y totalmente bienvenidos un saludote enorme bien gente 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 entonces se viene se viene lo bueno se viene lo bueno ahora vamos a tratar de entrar a este castillo y acabar con todo si hay dos opciones o acabamos con todo o nos acaban todos así que bueno gente vamos a ver qué es lo que pasa voy a tratar a ver acabo de fijarme gente acabo de fijarme que me estoy muriendo de sed y no quisiera que eso vaya a ser un problema mientras estamos adentro así que me van me van a esperar un momentito voy a tomar agua y ahora volvemos ok gente bueno he tenido que regresarme un momento porque era de noche se iba a ser problemas al momento de grabar así que gente ahora sí ahora sí ahora sí estamos totalmente listos vamos con todo ok espero que no hayan respawnado nuevos dinos acá me parece que si acá abajo han respondido algunos pero solamente dos ok podemos son ellos podemos con el gente a ver vamos 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 no me digas que ahora no vas a poder entrar loco no me digas que ya no vas a poder entrar que no siempre 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 por el medio entra por el medio entra gente exacto yo creo que ya no podemos así que vamos a atacar perfecto bien 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 los matamos niveles bajos de y alguien atacándome alguien atacándome no tengo ni idea de quién es ok nivel 1 nivel 1 que yo creo que bueno así que me hubieran salido cuando estábamos con felix gente o había más había más había más había más ok porque que nivel 90 gente nivel 90 nivel 240 ok empiezan a salir ya los niveles un poco más interesantes gente va a ver vamos a tratar de subir por acá yo creería que si se puede estamos en esta sala no sé si acá va a haber muchos creo que no hay nada creo que no hay nada acá adentro creo que no hay nada que raro porque hace un rato había visto no sé si de spawnearon posiblemente de spawnearon pero bueno no tenemos nada por acá acá arriba si estoy escuchando algo acá arriba por cierto por cierto por cierto a medida que vamos avanzando gente tenemos que ir colocando estructuras de tal forma de que no vuelvan a spawnear voy a bajarme lo más rápido posible sin que nadie me detecte ok bien 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 vamos a escuchar escuchar bien vamos a ver si es que podemos ir por un poco de fibra bueno acá tenemos fibra y por un poquito de de madera para ver si podemos construir acá los los cimientos para que no vuelva a españa a spawnear los dinos ok gente ahí me hice ya algunos cimientos espero que no hayan espawneado yo creería que no porque ahí se quedó vengador bueno vamos a ver si podemos matar a estos de acá arriba voy a intentar nuevamente porque no quiero que cuando yo esté subiendo me empiecen a atacar así que vamos a intentarlo gente vamos a intentar matar a estos perfecto y y facilísimo facilísimo vamos a ver si podemos atacar vamos a ver si podemos matar a los de este lado a ver intentémoslo esperemos que no me pase lo que me pasó antes aunque me parece que ahora no están tan difíciles los que han espawneado perfecto uno menos uno menos dos menos perfecto bueno les comento también gente que ha subido bastante de nivel nuestro nuestro veno de 148 que veno ha subido bastante de nivel le estado subiendo niveles así que ahora tiene mucho más daño es normal que bueno los mate más rápido que alguien acá adentro me parece que me están si aquí están aquí están aquí está nivel 82 nivel 41 excelente nivel 231 148 ok ok perfecto bueno algunas personas gente me decía que veían que eran nivel mil algo pero ya ya me di cuenta que es lo que era lo que pasa es que después del nivel hay un signo de de admiración entonces ese parecería ser un nivel mil algo pero no no es un uno parecería ser un uno no pero no es un uno es solamente un signo de admiración gente así que tranquilos no son tan altos los dinos de acá voy a dejar a ya que vamos avanzando voy a dejar a a veno acá y vamos colocando de una vez los los cimientos por cierto traje a crono lo voy a poner por acá hay alguien atacándome hay alguien atacándome alguien atacándome ok ven acá ok perfecto perfecto lo matamos bien traje a traje a crono por si se nos se nos complica un poco adentro y no puede entrar a lugares que son pequeños donde no entraría vengador bien entonces vamos a tirar esto y vamos a ir colocando tiene una un marco pero no importa no lo vamos a usar y vamos a ir colocando gente los cimientos voy a colocarlos ahora en cualquier lugar luego 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 veremos dónde los ubicamos gente por acá a ver vamos a poner uno por aquí excelente hemos avanzado un montón hemos avanzado un montón ya estamos adentro gente y afortunadamente no habían darnos acá adentro a algo creo que atacó a acá a vengador no estoy muy seguro bien gente entonces entonces nos quedaría el otro piso pero bueno traje a crono para ver si es que podemos avanzar el otro piso por cierto a ver voy a poner uno más acá voy a poner otro otro cimiento por acá por si acaso gente por cierto crono teníamos una montura que yo me había olvidado que ahora ya la puse teníamos una montura que habíamos conseguido en la cueva de hielo que es de 75 de armadura así que ahora está muchísimo muchísimo mejor vamos a subirle un poquito más de ataque a crono tiene poca vida tenemos que cuidar eso tiene poca vida crono quiero ver que el peso no esté no esté demasiado entonces vamos por acá excelente 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 bien bien totalmente limpio gente totalmente limpio o no 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 totalmente limpio pero bueno bastante limpio 239 239 gente nivel 239 ok perfecto perfecto muy bien crono muy muy bien crono vamos a poner ahora sí el respectivo cimiento en esta parte excelente excelente por acá no hay nada vamos a poner un cimiento acá ok gente pensé que iba a ser más difícil pensé que iba a ser más difícil la verdad que estuvo bastante bastante sencillo me dijeron que habían tilacoleos alfa no sé si me están molestando o no lo sabían o habían y no spawnearon no sé pero al menos no nos encontramos nada de eso acá así que menos mal menos más gente los tilacoleos son muy fuertes y y un alfa todavía una locura bien acá está libre si totalmente libre gente totalmente libre vamos a colocar acá también un cimiento excelente y a ver veamos limpiemos todos los lados todos los lugares acá ya lo limpiamos con el dragón acá no hay nada más creo uy 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 no no mueras perfecto perfecto cierto que tiene poco daño de caída el raptor así que menos mal bien gente vamos otra vez arriba que hay gente estamos ya yendo al último piso este me parece que es ya el último piso está libre por si acaso por si acaso también vamos a colocar obviamente un cimiento vamos a colocar un cimiento por acá perfecto así así no nos no nos da ningún problema y cuando volvamos nuevamente a construir nuestra casa acá no hayan spawneado más dinos no nos encontremos con sorpresas bien gente vamos a subir ahora sí al último piso a la última parte y veamos si es que encontramos algo interesante veamos si es que encontramos alguien más para matar de tal forma de que quede todo completamente limpio nadie acá nadie acá gente perfecto bien me parece que por lo menos toda la parte de arriba toda la superficie ya la hemos conquistado gente hemos conquistado toda la parte de arriba ahora nos quedaría empezar a conquistar la parte de abajo recuerden que hay un piso más abajo veamos qué tanto daño le hace no le hace nada de daño excelente me podré tirar desde acá o está muy alto a ver intentemos así de a poco ok bien perfecto no le hizo daño bien gente nos toca la parte de abajo eh la parte más profunda que creo que esa es la parte más complicada porque creo que hay mega lanias abajo eh creo que hay mega lanias y ahí sí se nos va a complicar un poquito por cierto ahora que subió de nivel vamos a subir un poquito de vida que eso es lo que le está faltando a crono nivel 252 eh ya es un nivel bastante altito crono aparte con la con la armadura que tiene con la montura que tiene que es mastercraft me parece le aumenta muchísimo ok está muy oscuro gente eh vamos a tener que usar una antorcha a ver déjeme ver si tengo una antorcha tengo 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 que no tengo una antorcha bueno voy a hacer dos antorchas por si acaso no sé si el raptor tiene el chance de ponerle la antorcha en la montura si tiene sería buenísimo a ver vamos a probar a ver a ver a ver cómo es esto me parece que lo pasamos acá y ahí perfecto bien excelente gente tenemos ya a crono con antorcha así que no nos vamos a preocupar por la luz excelente excelente muy bien eso ojalá implementaran esto en en arc mobile eh nunca lo intenté la verdad no sé si ya lo habrán implementado pero yo creería que no bien gente vamos avanzando de momento nada de momento nada bueno gente vamos colocando también cimientos en esta zona así nos aseguramos de que de que nadie spawnea acá abajo también no sé si vayan a spawnear pero por si acaso gente por si las dudas bueno no me deja el espacio es muy pequeño y no puedo construir nada bien seguimos bajando gente seguimos bajando hasta ahora todo bien no nos hemos encontrado con nada peligroso así que todo bien a ver tenemos solamente un camino hacia acá excelente excelente a ver a ver a ver a ver a ver a ver déjeme tirar algo estamos muy pesados excelente bien gente 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 se viene se viene se que acá abajo hay un montón de dinos peligrosos así que tengo un presentimiento de que están escondidos en algún lugar esperando a que asomemos y de repente cuando menos lo esperamos asoman todos o tal vez no o tal vez no ojalá que no ojalá que no gente bien acá no hay nada excelente dejamos ya ahí el cimiento para que no spawneen y seguimos que grande es acá abajo qué grande es wow es un montón es un montón hacia abajo gente es un montón pensé que no era tan profundo pero está bastante profundo gente wow hay agua cae hay agua y ningún dino excelente 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 muy bien vamos a colocar acá también un cimiento perfecto qué es esto gente es como un depósito de cerveza un depósito de cerveza tenemos acá y acá no hay nada excelente excelente acá que será o creo que creo que esto se conecta con la cueva que habíamos entrado gente se acuerdan la cueva submarina que habíamos entrado creo que esto se conecta con eso bien gente estamos de suerte no han spawneado dinos tal vez debimos darle más tiempo al juego para que spawnee dinos no lo sé pero no han spawneado dinos así que gente tenemos un nuevo lugar para vivir ok padawans entonces lo hemos logrado oficialmente vengador cumplió su misión logró vengar la muerte de félix así que lo hemos logrado lo hemos logrado completamente miren nada más esta bestia de acá miren nada más quién le va a hacer frente a nadie y eso que no es nivel alto y eso que no tiene nada tan tan potente estas estas tan potentes así que bastante bien gente nos hemos adueñado ya de este castillo no ha sido tan difícil así que lo que viene gente lo que viene es pasarnos acá al pasar todos nuestros dinos y empezar a construir nuestra base acá a mí me encantó el lugar la verdad tiene muchas muchas salas muchas cosas bastante bonitas bastante buenas que nos van a servir un montón así que gente los espero en el próximo capítulo donde nos mudaremos ya oficialmente a este lugar posiblemente yo empiece ya a construir detrás detrás de escena para que no sea muy tedioso no el tema de la construcción háganme saber en los comentarios si ustedes quieren que yo construya detrás de escena y ya les muestra en el próximo capítulo cómo quedó la base o si quieren que lo haga en el próximo capítulo para que ustedes vayan viendo todo el proceso ustedes díganme en los comentarios gente denle un like al vídeo compártanlo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias a todos!